Hola chivis chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de hardcore, vale, mi serie de hardcore Y estamos aquí con los aldeanos consiguiendo algún que otro encantamiento, vale, que sea medianamente bueno Ojo, fortuna 3, bueno, no me interesa Me lo hubiera pillado pero si tuviera más aldeanos, o sea, para almacenar más aldeanos porque me da bastante palo hacer otra zona para aldeanos, ¿no? Entonces, vale, este aldeano, nada, estantería, nada, nada Este aldeano no veo que vamos a estar aquí toda la vida para que me dé un encantamiento medianamente útil Sakeo 3, no me interesa, ya no, antes tal vez para conseguir las Ender Pets, pero nada Al final las Ender Pets las conseguí mediante intercambiar aldeanos, o intercambiar con aldeanos Que yo creo que es lo mejor porque conseguir Sakeo 3 es bastante más chungo, la verdad, yo creo, ¿eh? Yo creo, vaya Pero bueno, para gustos colores, o sea, hay gente que consigue el Sakeo 3 mediante aldeanos o mediante encantar Y ir probando Y luego hay otros que directamente, pues, se pillan las Ender Pets como yo Que tal vez no es la mejor opción en cuanto a tiempo o no sé O ya no en cuanto a tiempo, sino a tema farmear, ¿no? Como que tienes que farmear más en mi opción, eso seguro Pero no sé si es la mejor opción en cuanto a tiempo, la verdad es que lo desconozco bastante Pero bueno, ¿sabéis qué molaría dentro de Minecraft? Un cronómetro, tío Molaría mucho un cronómetro dentro de Minecraft, yo creo que hace falta En plan, algo que lo que haga es cronometrarte Sería, no sé, o sea, en plan, tenemos una brújula, tenemos un reloj, pues un cronómetro, ¿por qué no? O sea, lo pones, súper fácil de activar, clic izquierdo Y se activa, empieza a contar Y lo paras cuando quieres Y ese contador va contando No sé, yo creo que puede ser guay, ¿no? En plan, puede ser de utilidad, la verdad En mi opinión, ¿eh? Tal vez a vosotros, pues, os parece una mierda Pero no sé, yo creo que podría estar bastante guay O sea, diréis, bueno, pero usa Usa, yo que sé Tu propio móvil, ¿no? Y es como, bueno, sí, pero es que No sé, tío No sé, es una idea que se me ha ocurrido Que la verdad es que, why not, la verdad, why not Yo creo que no haría daño a nadie, sinceramente Eso está claro Está claro que no, que no haría daño a nadie ¿Te imaginas poniendo un cronómetro y de repente la gente empieza a morir? Sale por las noticias ahí Sale por las noticias Señora muerto debido a un cronómetro dentro de un videojuego Oh my god Vaya noticia más espectacular La verdad, me haría bastante Uy, lo iba a decir, me haría bastante gracia Bueno, a ver O sea, no porque muera Pero... Bah, me callo Me callo, me callo No era lo que quería expresar Lo juro Soy buena gente Madre mía Este aldeano... Se está aquí, vamos Lo que he tenido que hacer tú Madre mía, oh my god Y ahora necesito aquí caña de azúcar Para intercambiarle para el aldeano este, tío Es que cómo piden Cómo piden, por favor Qué pesados, tío ¿Te imaginas? En plan, estar enfadado En plan, buah, tío, tengo que farmear otra vez Vaya mierda, juego, tío La verdad es que estaría bastante bien Enfadarme, ¿sabes? En plan, estoy jugando yo Nadie me está obligando y me enfada igual En plan, vaya mierda, juego, tío Que es algo que no termino de comprender, ¿no? Como que, no sé, la gente se enfade por videojuegos Es como, tío, si te enfadas O si te está frustrando Dejas de jugar Y punto, o sea No hace falta ser tóxico Ni enfadarte Ni nada, o sea Es como, what the fuck Realmente, realmente No sé Yo creo que Además que en Minecraft No creo que sea un juego para enfadarse, ¿sabes? Diréis, bueno, pero es que Cada uno tiene su mentalidad Bueno, pues Eso no es una excusa, tío O sea, lo siento Pero si te enfadas por un videojuego O deberías dejar de forzarte Depende, ¿eh? Si eres jugador profesional y tal Pues lo entiendo Pero si no, tío No tiene sentido, ¿sabes? En plan O sea, es como, para ¡Para! ¡Para de ser tóxico! ¿Sabes? Vale, colocamos las vallas Que yo creo que le está dando un toque aquí Más guay Yo no sé si algunos de Algunos de vosotros os enfadaréis Mientras jugáis videojuegos Pero si lo Si lo Si lo hacéis Me lo haría mirar, la verdad Yo creo que enfadarme Enfadarme No me he enfadado nunca O sea Bueno, alguna vez me habría enfadado Pero No en plan De frustrarme Súper a saco Y seguir jugando Y forzándome y tal O sea, si me he enfado Dejo de jugar y ya está ¿No? Me parece a mí que Es un poco Lo que tiene más lógica Evidentemente Vale Esto de las vallas Voy a quitarlas del centro Y yo creo que así Queda bastante bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me mola bastante Como ha quedado El tema vallas Sinceramente No sé si No sé si pensáis lo mismo Pero Telito, telito A mí me gusta El detallito La verdad Vale Colocamos estos árboles Por aquí Que la verdad Es que su madera Pues como habréis podido comprobar Me gusta bastante Así que Nada Eh Tercero Haber hecho Esto Estas vallas Este huerto Tan chido Vamos a proceder A conseguir ¿Qué? Caña de azúcar Vamos a conseguir Caña de azúcar No sé La verdad La verdad Es que Me trae bastante igual A ver Vale Estoy cogiendo madera Vale Perfecto Ya tengo un poquito más Y me hago otro barco Perfecto Vale Vamos a transportar aquí Aldeanos Iba a hacer caña de azúcar Y tal Pero Nah No No tengo tampoco demasiada Así que nada Mejor me espero Vale A ver Vamos a ir por aquí Ahí estamos Vamos a girar Ahí estamos Ahí estamos Venga Patatas Subimos Guay 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 Joder roto cultivo No creo que no No he roto No he roto Vamos a darles para que se reproduzcan Y Let's go Vale Les tiramos las patatejas Venga Dadle Ahí estamos Y Me puedo meter aquí dentro Me hace Me hace ilusión Venga Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a subir por aquí Vale Joder Casi 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 El parkour es algo que Hace mucho que no Que no hago Bueno que no hago Que no pongo en práctica ¿Sabes? No sé Nunca me ha llamado como tal El parkour la verdad es que Me aburre a mí Bastante Y además que como que Cuando te caes pues Tener que volver a empezar Y tal Me da bastante Me da bastante paja Como vosotros diríais ¿No? Me da bastante paja Entonces O sea Como vosotros diríais Saber que no lo decís todos Pero Joder Ahora ya Tengo que aclarar Cada comentario que diga Porque Si no lo hago Me criticáis en los comentarios Buah pues Empiezan a notar ya las horas Venga No pasa nada gente Pues eso Lo que estaba diciendo Es que Pues eso Se empiezan a notar bastante las horas Entonces hay que decirlo Que Empiezan a cargar Empiezan a cargar Yo no sé cómo estaré mañana Mañana en teoría Debería continuar En teoría hoy Debería avanzar un poquito Para mañana No tener que Morirme Pero Creo que mañana También me voy a morir igual ¿Sabes? Entonces No sé No sé muy bien Lo que voy a hacer Sinceramente F por mis chavales Yo solo quería grabar Un vídeo diario de survival Yo solo quería hacer eso No solo ¿Sabes? Como si fuera poco Como si fuera poco Neno Vale Claro Y luego pensad que Después de esto Voy a estarme toda la semana Editando vídeos Porque Voy a tener que editar 90 vídeos Maravilloso Maravilloso La que me espera gente Que felicidad Que felicidad Por favor De repente soy más feliz Vale Miramos por aquí Que hay gente que me pregunta Oye tú Lo de YouTube ¿Lo haces porque te gusta? Es como A ver Evidentemente Porque si no No estaría aquí ¿Sabes? O sea Te aseguro que O sea yo por ejemplo Que he tenido un canal Que creció En 2018 En 2019 Se fue Los números Se fueron a la mierda Y luego tuve que remontar Yo mismo Te digo yo Que si no te gusta YouTube A la mínima O sea Teniendo mi descenso Que para mí Me jodió bastante Porque es un poco Oye voy a enseñaros El contenido Que de verdad Me gusta hacer a mí ¿Sabes? Con toda la ilusión Y los vídeos Les dedicas muchísimas más horas Muchísimo más tiempo Pero no tienes Resultados positivos Pues claro Si no te gusta YouTube Ahí te vas O sea Dejas YouTube Literalmente ¿Sabes? De hecho hay gente que Yo he visto muchísimos canales pequeños Con 30 o 40 suscriptores Por eso mismo Porque grabaron 10 episodios Y dijeron Boa Esto no funciona Tío No me estoy haciendo famoso Me voy Y Es como Bueno Pues adiós tío Chao Suerte que no te has hecho YouTuber Porque vamos Solo me hacía falta Más subnormales como tú Toma Insultando aquí a la gente Vale Ahí estamos Es que Hay gente que se piensa Que esto es muy fácil Y Y no lo es No lo es Para nada No lo es Bueno Yo también me complico más de lo normal Pero Si que es verdad Que hay muchos YouTubers Que dicen que no es fácil Y Vaya frescos Vaya frescos Los cabrones no hacen una mierda En todo el mes tío Vídeo diario O sea Vídeo diario Vídeo semanal Y el vídeo semanal Es una mierda ¿Sabes? Es como Hombre Lo de que YouTube Es chungo No cuela bro Pero hay de todo Hay de todo Hay los que hablan mucho Y los que Yo por ejemplo Yo creo que hablo mucho la verdad Yo creo que hablo mucho Pero Es que También me lo merezco ¿No? Porque al fin y al cabo Hago mucho también ¿No? O sea O Pretendo hacer mucho Entonces No sé Vosotros mismos sacarís Conclusiones De si lo que hago Pues Es mucho o poco Pero yo creo que Joder Yo creo que Un ok ¿No? Notable ¿No? No sé Notable yo creo que está bastante bien A ver Yo estoy haciendo el contenido Que vosotros Estáis pidiendo O sea Yo iba a hacer Un mes Todo full Survival con subs Vídeos super editados Todos los vídeos super editados Y un mes Pues eso Todo full Survival con subs Pero me dijisteis que Queríais los vídeos menos editados Y que la serie Survival con subs Era la serie que menos os gustaba Y dije Pues Si les hago un mes De solo survival con subs Me van a matar Así que Pues eso He decidido subir Un vídeo de prisons al día Un vídeo de Minecraft hardcore al día Un vídeo de skyworks competitivo al día Y un vídeo de survival con subs al día Y si puedo Subiré survival Técnico ¿Vale? El de toda la vida También Diariamente O Un vídeo cada dos Tres Días ¿No? O sea La intención sería Mínimo dos vídeos por semana Si puedo Si puedo Claro Evidentemente Pero bueno Esa sería la idea chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Chau